¡Suscríbete al canal! 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 ¿Es un bueno deprimente de que ya te quieres inspirar un bueno bueno? Un bueno bueno. ¿Pero bueno bueno bueno? Bueno bueno bueno. ¿Pero bueno 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 bueno? Súper bueno. ¿Súper bueno así de súper bueno? Sí. Sí 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 así de sí. Sí 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 sí. Pero sí 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 sí. Sí 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 sí. ¡Ay me espantó! La amiga que estaba esperando. ¿Por qué me espantas amiga? O sea ya se estaba deprimiendo porque no llegaba, ya se estaba a punto de lanzar. Tú ibas a ser la culpable, iba a quedar en tu conciencia. Ella es inmortal, entonces tú vas a morir. ¿Eres inmortal? Ojalá. A ver lánzate, quiero ver que... No, no, no. ¿Por qué mientes? ¿No es inmortal? ¿Acaso quieres que se muera? ¿Por qué le mientes? Tal vez... Tal vez un día así cree que es inmortal y se lanza y todo es tu culpa. No, no creo. ¿En serio no lo crees? Oye no te cree que eres inmortal, lánzate para probarle que eres inmortal. No, a mí también. Disculpa, unas personas tienen dudas existenciales con el amor y el desamor y su papá que aún no vuelve de comprar cigarros, ¿quieres ayudarla? ¿Crees que es uno mismo quien te lastima al creer que te van a querer como tú a él o ella? Sí. ¿Por qué sí? Porque a veces esperamos mucho de las personas y a veces la persona no es como nosotros creemos o las expectativas son demasiadas, pues no. Las expectativas son así muy altas, muy altas. Sí, por eso siempre las personas o muchas terminan decepcionando. Sí, exacto, justo como ahora que ya estaba esperando a su amiga y se deprimió, ella se iba a lanzar. Dicen que si estás enamorado por 3 meses de tu pareja es amor eterno. Entonces, ¿por qué me dejó de gustar mi novia el mes y medio? Yo era lo que esperaba, por eso el mes y medio fue muy rápido. ¿Ella fue lo que tú esperabas? Ahora ella se matará por tu culpa, ¿qué opinas? ¿Ya que me querían matar? EL ENTIRE SYSTEM 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 Es de las viejitas, ¿no? Ajá. ¿Siempre bloqueas con esta? Sí, por ejemplo. Vamos a buscar a catar verde. ¿Qué hablo? Hola, ¿cómo estás, amigo? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Muy bien, muy bien. Se ve muy guapo hoy. ¿Sí? Sí, me dejó el cabello largo otra vez. Se ve muy guapo, la verdad. Es que lo veo desde que Heilongsi se retiró, sinceramente. ¿Sí? Sí. De hecho, ayer bajo está Heilongsi también. Sí, es que yo le estaba diciendo a Heilongsi, no, pues que ahora llegas. Y me dicen, no, pues que ahora acaba. Le vente yo, quiero saber a qué hora llega. Quiero saber a qué hora llega. Porque justamente dicen, tal vez lleguen juntos ustedes dos. Ah, no, cada quien viene por su lado. Sí, lo deduje a último momento. Para mí es como... Como Jesucristo, vaya. Jesucristo, vaya. Exacto. No, pero en color verde, porque escataron verde. Entonces, pues... Soy tu debilidad más grande. En las noches, sí. Y bueno, chicos, pues eso ha sido todo por el video de hoy. Espero te haya gustado, espero te haya agradado. A mí me gustó mucho este día, fue mejor que la EGS. Me gustó bastante, estuvo muy bueno. ¿Qué opinan, muchachos? Ahora sí están bien. Míralos ahí, haciendo el tonto. Pero bueno, yo me despido, pero no sé antes. Es recordarles que cada día a día, diviértanse. Es lo que importa. Nos vemos en un próximo y nuevo video. Chao. Todos los días son perfectos. Uno decide cómo verlos. Hay que saber seleccionar.